Pika Pika Pikachu Pika Pika Pikachu Pika Pika Pikachu Palmas arriba Palmas arriba Squirtle Palmas arriba Squirtle Pikachu Por detrás Por detrás Por detrás Agachate que se ve Que te hacía la linda Pokémon Vamos a calmarlo Pika Pika Pikachu 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 Palmas arriba Palmas arriba Squirtle Palmas arriba Por detrás Por detrás Agachate que se ve Como rebote ese culo 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 Que te hacía la linda vos Pokémon Vamos a calmarlo Pika Pika Pikachu Pika 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 ¡Veca!